en este video no les traigo nada solamente es una prueba para una intro y como vi necesitaba que tuviera un video y como borre todos al momento de subirlos pues nada más subí pero este video que trae la intro y pues ya eso es todo porque van a ver a continuación